Música Hola amigas, amigos de Calabozo Lúdico Soy Miguel de Maso Games Y hoy les quiero mostrar como jugar rápidamente una partida de un poro Un juego de Nicolás Conde Che De la editorial Cafare De Nicolás Martínez Conde Y eso, vamos a ver como se juega El juego trae todas estas cosas Trae un manual muy bonito, muy explicativo Y trae un manual de inicio rápido En el manual de inicio rápido ustedes van a poder como desplegar el juego Acá yo tengo una suposición de 4 jugadores Aun cuando solo se dé mi mano Y el juego también trae una carta de turno de jugador Que por el lado, el reverso Ustedes pueden ver las cartas de artesanía Y ya las voy a contar El juego tiene un mercado donde encontramos mercancías de distintos tipos Piedra, vino, madera Metal y comida Y además están estas joyas que valen 5 Y el mercado tiene un precio creciente Que va de 2, 4, 6, 8 Entonces todos estos productos valen 2 Estos valen 4, 6 y 8 Tiene cartas de artesanía Que las voy a conseguir con estos productos Por ejemplo 3 vinos y 1 madera Tiene cartas de contrato Cada jugador recibe al comienzo un contrato en secreto Y los contratos los consigo básicamente con artesanía Y con alguna otra mercadería O yendo a la tienda Que es una especie de mercado extra Donde todos los jugadores van teniendo puntos de la historia Es una especie de acelerador de partidas Y además tiene una carta No es de jugador inicial Sino que es el sello del consejo Que te permite a ti como jugador activo Cuando ganas puntos de influencia O cuando pagas por ella Te permite hacer una acción extra De ir a la ciudad Ya voy a explicarles eso O robar dos contratos y elegir uno O descartarte de un contrato Eso a modo general Tenemos las cartas de maestría Que se consiguen básicamente con la artesanía Y los contratos que los cumplimos con aquellos Vamos a ver entonces De que va y como se juega este Emporos De Nicolás Conde Martínez Conde Bueno en Emporos tenemos esta bella carta Cada jugador va a recibir cartas de isla Que le van a permitir recibir un tipo de mercadería inicial Por ejemplo yo tomé la del vino Y así los demás jugadores tienen de comida De metal ya Y cada juego Vienen cinco islas Cada juego va a quedar fuera de una isla En este jugador La que viene en el manual Queda fuera la que produce madera Entonces ahí produce escasez Y solamente colocas cuatro mercaderías de la madera Y dejas todo fuera Porque el jugador de la madera No está jugando ¿Ya? ¿Qué más? Ok vamos ¿Cómo se juega? Tenemos dos formas de jugar O dos Podríamos decir Dos Dos macroacciones Y una de las macroacciones Tiene microacciones O acciones más concretas La primera macroacción es Ir a tu isla Que es esta de aquí Y la segunda acción es Ir a la ciudad Vamos a partir explicando ir a la ciudad Porque supuestamente estamos en la isla Y va a ser más fácil entender La idea de De volver a tu isla Más fácil que ir a tu isla ¿Ya? Entonces En cada turno de tu juego Puedes ir a la ciudad O devolverte a la isla ¿Ya? Vamos a ir Cuando vas a la ciudad Tienes cuatro acciones posibles Primero que nada Puedes comprar una loseta Por ejemplo Acá vale dos Entonces yo pagaría Dos Ojo Las pago sobre mi Sobre mi carta de isla Pago dos losetas Sobre mi carta de isla Y compro esta Que vale Dos Y la pongo acá Sobre mi carta de isla Y está Me toca al otro jugador Al otro jugador Me toca nuevamente a mí Yo por ejemplo Puedo Puedo Intercambiar La cantidad de losetas Que quiera por moneda Entonces por ejemplo Yo voy a intercambiar Dos vinitos Por moneda Y estas moneditas Lleguen aquí también Impecable ¿No? Ya tenemos eso Vamos 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 Me toca nuevamente a mí Y ahora yo voy a volver a la isla Me devuelvo Me traigo estas monedas Y me devuelvo con mi producto Me devuelvo con dos de vino Y nuevamente le toca al resto de los jugadores Hasta que me toca mi turno Y ahora por ejemplo Yo podría Decir Voy a la isla Y al ir a la isla Voy a Encargar una artesanía Estas artesanías son Son un vaso abierto Que cualquiera puede buscar Y como les decía En esta hoja de ayuda Ustedes tienen el valor Entonces yo veo que Hay una artesanía Que es el barril de vino Que a mí como productor de vino Me conviene Entonces yo la tenía acá Preseleccionada Y mira Me pide Tres vinitos Que los ponemos acá En la reserva Y una maderita Y una maderita Que la ponemos acá en la reserva ¿Ya? Y automáticamente Esto se viene a mi zona de juego Fíjate que gano un punto de influencia Y entonces me traigo El sello del consejo Cada vez que gano puntos de influencia O pago Una moneda a la reserva No a la isla Me tengo El consejo Y el consejo Se puede activar Al tiro Y entonces cuando yo tengo el consejo Puedo o robarnos contratos O Hacer otra acción de isla Y por ejemplo Yo digo Voy a Hacer otra acción de isla Porque me interesa mucho Esto de acá Entonces voy a comprar Al tiro De inmediato Esa madera Porque uso mi sello del consejo Le toca al resto de los jugadores Supongamos que me lo quitaron Que yo lo vuelvo a tener El sello del consejo Y acá está ¿No? Y ahora Yo me interesa Por ejemplo Me interesa bastante Comprarme una de mis propias De vino Me compro otra Le toca a los compañeros ¿No? Y Yo digo Voy a volver a la isla ahora A ver Pero tengo el sello del consejo Podría hacer otra cosa Voy a Nada Voy a pasar A ver Porque tengo Dentro de las acciones que tengo Es comprar los Zetas Adquirir monedas Encargar una artesanía Ya encargué artesanía No tengo nada Entonces Voy a volver a mi isla Ah Pero antes voy a usar esto Y Voy a ver dos contratos Y voy a elegir uno Voy a llevarme Este de aquí Este de aquí Y esto lo volvemos acá Al mazo Mira tengo dos contratitos aquí Y estoy muy feliz con estos contratos Le toca Volví a elegirla Entonces me tengo que traer también las dos artesanías Y le hice una parte allá con toda una madera Entonces estoy impecable ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? En mi turno Vimos, ¿no? Compré los Zetas Compré monedas Hice una artesanía Esta de aquí Tengo dos contratos en mano que lo llevé Por ejemplo, ahora lo que me interesa a mí bastante Es hacer otra artesanía de vino Entonces Vimos que me pide tres Una madera Y me traigo otro vinito para acá Tengo dos vinitos Y fíjense Con dos vinos Me compro la maestría Del El productor de vino El productor de De Cajones de vino ¿Ya? Me la llevo Si es que alguien después tiene tres Me la podría quitar Es decir, alguien que supera el número mío Yo con dos o más ya me la traigo Y con mi segunda acción Del consejo Voy a cumplir Un contrato Mira, este contrato Me pide Dos barriles de vino Y una tienda Y la tienda La pago una monedita ahí Y este lo pongo así Mira Que se vean los dos barriles de vino Y yo ya por ejemplo tengo Dos Seis Siete Ocho Nueve puntos de la historia El juego acaba Según el manual Cuando alguien consigue Al menos Al menos Quince Puntos de la historia Dieciocho Dieciocho puntos de la historia Si no me equivoco Vamos jugando la partida Vamos Por ejemplo Yo ya tengo casi para cumplir otro contrato Porque me es muy fácil Adquirir Madera Y luego Y luego pelearla por el vino Con cinco monedas Podría ser la otra acción Que Es comprar La joyería Y es lo único que me faltaba explicar También en cada Turno Los jugadores pueden Hacer Intercambio Todos los intercambios Son con las losetas boca abajo Es decir que nadie las puede ver Y yo tengo que decir al compañero Sabes que en verdad esto te sirve Puedo intercambiar contratos Pero contratos no cumplidos Puedo intercambiar Contratos no cumplidos Cualquier mercadería E incluso monedas de oro El resto de las cosas No las puedo intercambiar Quizás podrías intercambiar Otro tipo de desutileza Como en dos turnos más Yo te paso algo Y ese tipo de cosas ¿Ya? Y esto es en poros Un juego De mercado De set collection Como pueden ver De negociar De intercambiar Con tus compañeros Y rivales En este mercado Que es un poco caótico Que tiene una escasez De un producto Porque los miembros De una isla Dejaron de venir No sabemos por qué A traer sus productos A venderlos al mercado Entonces hay un poco Que hay escasez ahí Y eso Es un juego De calidad Es un juego nacional Viene en una caja Bastante pequeñita Bastante ajustada A la caja Los manuales Están impecables Y eso Tiene un modo avanzado Donde podemos también Meternos en un poco ya De contrabando Y ese tipo De triginuelas Y eso Pues también Por un juego Muy cuidado Y Un juego De triginuelas De triginuelas